¡Vamos Tordo! 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 ¡Vamos T 원�io! ¡No! ¡Vamos Tordo! ¡Bien! 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 ¡Cabllo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, gordo! ¡Bien! ¡Bien, gordo! ¡Bien! Viste, Diego, que no es difícil. No? ¡Bien, derecho! ¡Bien, derecho! ¡Bien, derecho! ¡Bien! ¡Bien, gordo! ¡Bien, gordo! ¡Bien, Maldi! 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 ¿Qué te decís al Ceri? ¡No, no! ¡Le dije! ¡Al pedo lo que decís! ¡Se lo ha perdido! ¿Qué pasó? ¿Qué ha perdido? ¡Pero si tú era tranquilo! ¡No, no, no! ¡Estás nervioso! Che, la cámara te caga dentro. Eh... No me hayas recalentado. Ya cerró. Enciendo que si me mando más... Por los 10 minutos. Sí. No, estoy perfecto. Permiso. Espectacular. ¿Cómo se ve el partido? Muy bien. Todo bien. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!" ¡Vamos! ¡Vamos la peluche! ¡Vamos leu LGBTQ! ¡Vamos leuq! ¡Vamos leuq! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba, arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien ahí! ¡Golpe, golpe! ¡Atrás, acá! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Bien, Rulo! ¡Bien, Paco! ¡Bien ese! ¡Caemos la golpe! ¡Aquí, bien, bueno! ¡Vamos, López! ¡Vamos! Gracias. ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos! Gracias. ¡Vamos, Neuquén! ¡Vamos! ¡Vamos, Mastra! ¡Vamos! ¡Vamos, Tumi! ¡Vamos! ¡Vamos, Emi! ¡Vamos! ¡Vamos, Mastra! ¡Vamos, Mastra! ¡Vamos, Mastra! ¡No! ¡No vuelve! ¡No vuelve, Santiago! ¡Levantá! 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 ¡Vamos, Mastra! ¡Vamos, Mastra! ¡C corazón, Mastra! ¡C en serio! ¡Levantá! ¡Vamos, Leo! ¡Vale, Leo! ¡Vale, Leo! ¡Vale el 1! 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 ¡Bien! ¡Vamos, Leucay! ¡Vamos, Leucay! ¡Vamos, Leucay! ¡Vamos, leucay! ¡Date vuelta que se ha jugado! ¡Vamos, leucay! ¡Arriba! 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 ¡Vamos, Leucay! ¡Arriba! 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 ¡Vamos, Leucay! ¡Arriba! 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 ¡Bien! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Chao, faca! ¡Chao! ¡Golte, golte, golte! ¡Golte, golte, golte! ¡Golte, 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 golte! ¡Felota! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Duarte! ¡Gracias! ¡El gol! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Date vuelta! Gracias. 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 ¡Bien, Roló! ¡28, pena! ¡Bien, Roló! ¡Nueve, nueve, nueve! ¡4-9! ¡2-1! ¡Fíjala! ¡Fíjala! ¡Arriba! ¡Pasillo! ¡Pasillo! ¡Bien, Roló! ¡Bien, Roló! ¡Mas atrás! ¡Bien, Roló! ¡Vamos, Roló! ¡Cuidemos, la pelota! ¡Mauro! ¡Pedales! ¡Bien blanco! ¡Bien hablado! ¡Vamos, Roló! ¡Vamos! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Final! ¡Final, señor! ¡Final, señor! ¡Eh, eh, no hay fútbol! ¡Final, señor! ¡Final, señor! ¡Final, señor! ¡Final, señor! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Vamos! 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 ¡Recto, recto, recto! ¡Vamos! 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 ¡Corto, corto, corto, sombrero! ¡Diablo! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Trae la negro! ¡Trae la negrito! ¡Trae la negro! ¡Trae laMací! ¡Trae bravando! ¿Quien le pasa a Fer? ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Dale, Bruno! ¡Venendo a escrutar los espalmantes tíneos! ¡Ven, dale! ¡Dale, Bruno! ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos! ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos, Bruno! likes aussie x marathon x ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, barajos! ¡Viene el torno! ¡Viene el torno! ¡Viene el torno a mi espalda! Bueno, el Nacho Rico. ¿Está caliente? No, no. No, no. Ya está caliente. No, no. Que no se acopie. Estoy lindo. ¡Caco! No, no, no. Hablarle de la marca, ¿eh? Que va a entrar a ese... Están usando muchas espaldas. El Peter se va a boca y deja mucho espacio por adentro. Va el Peter de Fulhuac y está el canal. Buenas, Peter. Buenas, Peter. ¡Viva el Peter! ¡Viva el Peter! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bl姐, ahí! ¡Epa! Se mete por el costado ¡Vamos guardados! ¡Feliz! ¡Pie! 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 ¡Bien! ¡No te thano! ¡A obstá曲! ¡Vamos a obstáuffle ir! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba Tommy! ¡A correr Ángelo! ¡Arriba! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Colta Rodri! ¡Mamagos! ¡Mamagos! ¡Médico, médico! ¡Dale, Pancho! ¡Dale, Pancho, dale! ¡Dale, Pancho, dale! ¡Megro! ¡Megro! Atento a 22 con Fera. ¡Dale, Pancho! ¡Dale, Pancho! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Pancho! ¡Dale, bien, dale! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Woo! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dios mío! A correr, a correr! Gracias. 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 ¡Tomi! 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 ¡Atento si se pasa, Tomi! ¡Ponete bien en la cola! ¡Tomi, bien en la cola! ¡Tomi! ¡En la cola! ¡En la cola! ¡Tomi! 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 ¡Sí! ¡Tomi! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos Negrito, vamos! ¡Dale Isa! ¡Dale Isa! ¡Gaby! ¡Gaby! ¡Vamos! ¡Dale rápido, gordo! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos, Chino! ¡Vale, Chino! ¡Adelante! ¡Vamos Chino! ¡Vamos, Chino! ¡Vame,止 gloss! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!